Bienvenidos a la segunda entrega del curso de Burbsuite. Esta oportunidad conoceremos lo que es Burbsuite y además la instalación de la herramienta. Soy José, más conocido en la red como Sniffer, creador del blog SnifferLabs.com. Como lo estamos mencionando, estaremos viendo qué es Burbs, la instalación y la primera ejecución de la herramienta. El temario que tendremos es conocer la herramienta, aprender sobre las vulnerabilidades web, entender los conceptos principales, compartir y aprender en comunidad. Si en algún momento doy algún término malo, por favor, corrijanme, así aprendemos en comunidad. Recordarles cuál es el enlace donde estará este curso, que es en YouTube y el canal. ¿Qué es Burbsuite? Burbsuite es un web proxy que es utilizado para el análisis de aplicaciones, tanto web, móviles, para la interacción con las APIs. Permite realizar pruebas manuales, también automáticas. Cuenta con una característica que es un escáner de vulnerabilidades, solo disponible para la versión profesional. Esto fue creado por la empresa PortSwigger. Actualmente Burbs está desarrollado en Java, por lo tanto es multiplataforma. Puede estar funcionando tanto en Windows, Linux o Mac. Los requisitos es que tenga Java, obviamente, y además que tenga una cantidad de memoria RAM mínimo de 4 GB. Pero tú lo puedes ejecutar con 512, con 1 GB, sin ninguna incomodidad o interferencia para el uso. Cuando nosotros estamos realizando una comunicación, es de entre el navegador y el servicio, es directo. En cambio con Burbs, nosotros nos vamos a poner al medio y vamos a interceptar toda petición o solicitud que sea enviada de nuestro equipo hacia la aplicación o hacia el servidor. Para interceptar tanto las solicitudes como las respuestas que tengamos. Burbs cuenta con diferentes funcionalidades. Todas estas funcionalidades que son Proxy, Intruder, Repeater, Sequencer, Decoder y Comparer. Nosotros la vamos a ver en videos especialmente dedicadas para entender a mayor talle. Como lo mencionábamos al inicio, Burbs cuenta con la versión Community, que es totalmente gratuita. Luego contamos con una versión profesional, que el costo actual es de 400 dólares. Y por último, la versión Enterprise. La versión que a nosotros nos va a interesar es específicamente la Community. Todo el curso va a estar casi en un 99% elaborado con la versión Community. Entre todo esto de Burbs, también contamos con otros Web Proxies, como ser OWASP, del proyecto OWASP, MADE IN THE MIDDLE PROXY y CHARGE PROXY. Estas son alternativas que tú lo puedes usar o también puedes aprender. En el caso de OWASP, en el blog tenemos toda una serie de entradas donde especificamos el uso de dicha herramienta. Para instalar, en este caso Burbs, lo que nosotros vamos a hacer es irnos al sitio de PortSwigger, irnos a la pestaña Community y una vez dentro de esta pestaña, vamos a realizar la descarga de Burbs. Acá, si es sea Windows, Linux o Mac, el proceso de instalación es muy parecido y semejante en la descarga de un YAR o un .SH. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar ambas versiones para que tú puedas entender cómo trabaja y cómo hacer tu primera instalación. Una vez que lo descarguemos y ejecutemos, lo que ejecutamos es Java-YAR, el nombre del fichero y lo tendremos ejecutando. Primera vez que inicialicemos Burbs, nos va a indicar, en este caso, el curso de Burbs lo vamos a realizar desde una máquina de Cali como la máquina del atacante. Nos indica de que nosotros necesitamos actualizar la versión, puesto que actualmente ya están en la 2020 5.1. Una vez que lo ejecutemos, ya contamos con Burbs instalado en el equipo y listo para las próximas entregas. Una vez que lo tengamos, ya contamos con el proyecto arriba y listos para trabajar. Algo que quiero que todos lo recuerden y lo tomemos en cuenta. La herramienta que utilices no determina tus aptitudes, más bien todo lo que tú realices da el plus a la herramienta. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar en esta segunda cápsula, primera cápsula del curso de Burbs. En los próximos videos estaremos viendo cómo configurar el navegador, configurar el proxy, interactuar e instalar el certificado digital para interceptar peticiones HTTPS. Les dejo mis datos de contacto, el grupo en Telegram del blog de Sniffer Labs que es HackySec y adicionalmente les invito a que formen parte del grupo Hacking desde Cero. Si tu objetivo es aprender el Hacking desde Cero inicializando con los conceptos principales. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana o en el podcast en un par de días. Si tienes alguna duda está en la caja de comentarios y además recordarles que el video va a salir todos los martes de 8 a 10 de la noche, puesto que ganó esta opción en la encuesta que lo realizamos. Muchas gracias, hasta luego.